La Salsa en México y la Unión Americana Subalcaba ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Sonido de placa, sonido de placa Y uno se conforma hasta con el toque de las manos Solo con la buena música ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será, por qué será Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos volvemos vivos ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toque el cielo mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueños La Salsa en México y la Unión Americana ¿Por qué será, por qué será, que cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Perú, Colombia, México, Estados Unidos, sonido de placa ¿Por qué será, por qué será Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, hoy que tenemos que callar Y también disimular nuestro amor entre la gente Ryan La Voz Ryan La Voz es el sonero de la juventud Fumalcaba El original sonido Rubalcaba ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos volvemos vivos Porque será, por qué será, por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos volvemos a la gente El original sonido Rubalcaba Soy el cielo, mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño Desde el barrio de Salay City El original sonido Rubalcaba ¡Ahhh!